Hey, ¿qué onda bros? Bienvenidos a este canal, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Si estás viendo este video es porque o eres miembro del canal, o en estos momentos estoy viajando en un ómnibus a través de los cerros peruanos. Y ya puse este video público para todos. Nos encontramos en este extraño juego llamado Simulador de ser papá e ir por leche. Y al principio yo pensé que se trataba de ser un papá y abandonar a tu familia. Este juego se iba a tornar muy personal para muchos. Pero al final descubrí que literalmente se trata de ir por leche y tiene muchos finales por desbloquear. Así que nada, vayamos con la intro. Vamos a darle a jugar. Creo que esto tiene un montón de finales. Simulador de ser papá y obtener leche. Ok, aquí estoy con mi hijito, con mi esposa. Gugugaka. Parece más Gokko. Eh, ya conseguí un emblema. Consigue todas las insignias y finales. Clic en los botones de basura para eliminar el objeto que sostiene. Ok, pensé que era Discord. Tienda de cosas. Tengo cero de dinero. Ah, ya, tenía que conseguir dinero, vamos. Puedes encontrar dinero tirado por el mapa. ¿Esto? ¡Hola! Y si busco un poco en la basura, no. Ya le iba a dar a mi hijo algo de la basura. Ok. Bueno. Entonces tengo que llenar todo lo de la máquina expendedora. Ya, ya, ya. Necesito una llave. Tix, tix. Ah, mira, tengo también para tix. Ok. Creo que mi esposa me odia porque me acaba de mandar a comprar leche en la noche en medio de un barrio tan tétrico. No debería ser así. Debió mandar al bebé. Es un viejo, bro. Es un viejo maduro. Es un oso maduro. Este contenido le estoy dando a los miembros. Probablemente. Ya, ¿y cuándo está la leche? Ok, quiero llevarlo. You bought a milk. Ok. Voy a ir de vuelta a mi casa, entregarle la leche y creo que se acabó. Ahí está la leche. GG. Good ending. Tengo la leche. ¿Qué leches, tío? Hay 46 finales. Acabo de revisar y son 46. ¿Cómo se supone que va a haber 46 finales? Va, ¿y qué pasa si le llevo frijoles, amigo? A ver, a ver, a ver. Oye, está chévere el juego. Oye, ven para acá. Lata con chatumari. Entonces, no obtuve la leche, pero conseguí algo mejor. Esas son frijoles. Helicóptero, 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 paracófero, paracófero. Dave. Ah, ya, mi hijo se llama Dave. Ok. Dale, 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 dale. Hay que sacar más finales. Ok. Está, está, está chistoso, ¿ya? ¿Y si le llevo una bloxicola, amigo? ¿Quién se negaría una bloxicola? No creo que mi esposa esta vez quiera divorciarse. A ver. Leche. ¿Qué? No. Esa no es leche. Yeah. Wrong. Eh, eh, aquí hay una llave. Dale, 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 dale. Tengo una llave, tengo una llave. Ok. ¿Y aquí no habrán más botellas? Eh, ya, 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 ya. Puedo llevar la llave. Espérate. Ahora, el tema es sacar la bendita llave. Ya, bien, bien, bien. Dale, dale. Encontré la llave. Bien. Llave verde, ok. ¿Y para acá qué puedo encontrar? Nada. Qué raro. Eh, me contrataron. ¿Pero para qué? ¿Y qué pasa si...? Sí, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa si...? A ver, estoy contratado ahora. Mira, no encontré, eh, razón para usar la llave. Pero, a ver, ¿qué pasa si voy contratado? No pasa nada. Es en serio. Yo pensé que mi esposa me iba a felicitar por encontrar chamba. A ver, ¿qué pasa si voy así a mi casa o voy con todo esto? A ver, vamos. Lebo, estoy llevando cereal y una bloxicola, amigo. A ver. Eh, what the fuck, amigo. Bueno, la buena noticia es que encontré chamba. La mala es que solo encontré esto para el chibolo. Eso no luce como un normal cereal. Déjame probar. Esa es tu culpa. No, amigo. Mi propio hijo generándome traumas. ¿Qué pasa si le llevo todo este montón de leches a mi esposa? Vamos con todo este montón de leches, vamos. Me pidió leche. Acá está. Encontré unas cuantas leches. Demasiado final. Es demasiado cine. El último Robux. A ver, a ver. Dale, 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 dale. Con cuidado, amigo. Uno de dinero. Ok. Mira, la tijera es para algo. Debo quizás conseguir algo para cortar. Mira, está esta gorra. Y a ver qué se hace. A ver, voy ahora a ir con mi esposa y a ver qué se desbloquea. No se desbloquea nada. ¿Es en serio? ¿Gasté todo eso para nada? Pero ¿sabes qué? Le voy a llevar todas las bloxicolas posibles. A ver, pues. A ver, a ver, a ver. Ese niño tiene que crecer grande y fuerte, amigo. Con esto, lo va a hacer. O quizás me lleven preso. ¿Qué fue eso, amigo? ¿Sabes qué no han probado todavía? Llevarle una de estas botellas a mi esposa. Vamos. Leche. ¿Por qué hiciste eso? Perdón. Y el hijo ahí de espectador. Estaba tratando de interactuar con distintas cosas con la tijera, pero no funciona. Ahora estoy trayendo la leche a ver si funciona. Ahora es como una cajeta, amigo. ¿Y si me la tomo? Mmm, leche. Al final bebiste la leche. ¿Pero para qué más iba a hacer, amigo? Oh, que era para el accidente, ¿verdad? ¿Qué? Viejo. Esa es la leche para mi familia. Bro, creo que no tomamos insulina, amigo. Si, si, si te hubiera, si hubiera prendido cámara, sabrían que mi reacción es esta. ¡Ah, mira! ¡Uy, me acabo de dar cuenta de esto! Ok, y tienes que ser empleado. ¡Ah, para eso sirve ser empleado! Ok, ya, ya, dale. Ya, dale, 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 dale. Nos vamos, nos vamos. Ok. Ah, ya, 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 ya. Entendí, entendí. Capaz acá están las botellas que faltan. Mira, acá, acá hay una botella. Sombrero épico, 99 Robux, bóveda. Necesito... Acá, acá, para acá es la llave roja, ok. Acá hay una y faltaría entonces una botella. ¿Y dónde será la última botella? Y a ver, acá inodoro. ¿Qué? Pensé que iba a ser tipo un final. ¿Te quedaste dormido en el trabajo, Bad Dendy? Bro, amigo, no encuentro nada. Seguramente me va a aparecer algún screamer. ¿Y cómo salgo de los backrooms, amigo? Amigo, ¿qué hago acá en los backrooms? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Salí de los back... Ok. Bueno, hay que seguir buscando las botellas que faltan. ¡Que me sé dónde queda el resto! Ok. Este juego es demasiado raro. Yo creo que después de jugar esto me va a dar una embolia. Y yo creo que hasta en los backrooms debe haber también un final aparte. Solamente que yo debo estar siguiendo el final equivocado. Algo más, algo más. Algo más, algo más. No, ¿dónde está el resto de botellas, amigo? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Ese quién es? Ese es... ¿Qué? ¿Es Fenix? Está con la camiseta de Krohawk. ¿Qué hace acá, amigo? Ay, me asusté. Me asusté. ¿Qué hace acá? Y aquí está la última botella. Por fin, amigo. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. ¡Dale! Comprar block set gratis. ¿Y ahora qué puedo hacer con esto? ¿Qué? ¿Y se lo tendría que dar a mi hijo? ¿O cómo? ¿Y qué pasa si compro un montón? Supongo que este es un final nuevo, imagino. A ver, voy a llevarle todo esto a mi hijo. ¡Bro! ¡Es el mismo final! ¡Es el mismo final! ¡Es el mismo final! ¡Es en serio! ¿Pero entonces para qué sirve la bendita? ¡La bendita máquina! ¿Póveda? Ok, hice un montón de tics. A ver. Lado bueno. Tengo mucho más dinero ahora. Lo suficiente como para poder comprar, creo que... ¿La espada o creo que... No, la bomba está a 200. La espada creo que está a 69. Tengo 76. Vamos a comprar la espada, amigo. ¡Vámonos! A ver, vamos a ir con la espada, amigo. ¿Qué se desbloquea acá? ¡What the fuck, amigo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, amigo? Nada, debí grabar esto con cámara. Tenían que ver mi reacción, por favor. Ok, voy a buscar de nuevo en los backrooms. Hermano, no me voy a rendir hasta encontrar lo de los backrooms. Es que ni siquiera hay NPCs o algo, pues, que te puedan asustar o al... Ok. Necesito una Yellow Key. ¿Yellow Key? ¿Dónde estará? ¡No! Se acabó el tiempo, amigo. Me tuve que buscar un video de dónde estaba esa llave amarilla. Y aparecer en los backrooms se puede hacer un montón de cosas. Ya me hace el camino, más o menos. Es derecha. Es agarrar derecha y ir full de frente. Y cuando llegues a la cámara, vas a la derecha. ¡Ey! 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 ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡Dale, dale! ¡Tómala! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Quiero que lo agarré todo! ¡Dale! ¡No! Ya, creo que sí. ¿Cuánto dinero ahora tengo? ¿Tengo ahorita? Tengo total 95. Voy a tratar de desbloquear la bomba, ¿ok? O sea, oh my god, en plan, holy shit, bro. ¡No! Mira, mira, yo no me voy de aquí hasta desbloquear ese final de las bombas, ¿ok? Dale. Dale, 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 dale. ¡Vamos! ¡Bien! Y escuché que el brabaje de burbuja lo puedes cortar con unas tijeras, ¿ok? Por acá hay unas tijeras. Mira. Y con esto puedes ir más rápido en los backrooms. ¡Dale! Me permiten más rápido. Dale, 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 dale. Así sí, así sí. Voy súper rápido, amigo. Soy el Francesco Virgolini. Acá creo que era. Acá es, acá es, acá es. Sí, sí, acá está, acá está, acá está. Ya con esto agarramos todos los tijeras. ¡Bien! Hemos conseguido todo el dinero posible, al menos en los backrooms. Y acá hay más todavía. Lo cual ahora da más facilidades de poder desbloquear esa bomba que quiero. Ya, ahora para la bóveda también necesitamos más dinero. Y para eso está la llave roja. Ya hemos conseguido la gran mayoría, la verdad. Y con esto tenemos ahora 181. Nos faltan 19 monedas. No sé si se han agarrado los que están afuera de la casa. Creo que no. ¡No! Bien, ya con esto ya tenemos 20 más. Con esto creo que ya tenemos todo lo que nos faltaba. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bien! Ya podemos desbloquear la bomba, amigo. Podemos desbloquear la bomba. Bien, 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 amigo, dale. ¡Bien! Vamos, vamos con la bomba. Dale. Vamos a ver ese final. A ver. Bueno, valió la pena. Estoy convencido de que ha valido la pena. Me tiré media hora para desbloquear ese final. Así que tengo que creerme que valió la pena. Y esto ha sido todo, gente. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar esa hermosa campañita para que no se pierdan ninguno de los futuros videos. De verdad que me quedé con ganas de poder abandonar a mi familia. De todas formas, este juego aún tiene muchos, pero muchos más finales más por desbloquear. Dudo que haya una parte 2 porque me he tirado dos horas y media haciendo este gameplay. Pensé que iba a ser un juego corto, perfecto para un video para miembros, pero ya ven que me está doliendo un montón la espalda. Aunque si este video tiene apoyo, quién sabe, eh. No olvides seguirme en Instagram y unirte al servidor de Discord. En fin, esto ha sido todo. Yo soy Mados y los veo en la siguiente.